Tarde trágica la que se vivió este viernes 17 de diciembre, tras la muerte de una mujer de aproximadamente 40 años de edad tras ser embestida por una unidad de la Línea 2 de la Red Urbana de Transporte Articulado Ruta. Los hechos se registraron después de las 3 de la tarde en la 11 Norte y 10 Poniente, en la ciudad de Puebla. De acuerdo a testigos, el lamentable fallecimiento se originó por la imprudencia de la víctima, quien intentó cruzar sobre el carril confinado cuando el semáforo estaba en luz verde. Debido al impacto, la mujer falleció de manera inmediata, quien iba acompañada de su hija, quien presentó crisis nerviosa luego del impactante suceso. El carro venía bien, venía despacio, pero ella y su hija se atravesaron y pues la embistió. Tenía verde y esta haría es para que no pasemos dos peatonales. Al instante le pasó la cabeza. Venimos a ver y pues ya estaba la señora ahí, pues por la imprudencia de no fijarse donde cruzamos, pues lamentablemente pues ya. Que venía acompañada creo con algún familiar. Estaba despachando y cuando vi nomás escuché el trancazo y ya había la señora tirada nada más. El accidente generó la movilización de policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio de Puebla, quienes se encargaron de acordonar la zona y cubrir el cadáver, mientras que personal de tránsito municipal realizó los peritajes pertinentes en espera de la Fiscalía de Puebla, quienes levantaron el cuerpo. El conductor del ruta involucrado en el atropellamiento permaneció en la unidad para ser puesto a disposición de las autoridades, rendir su declaración y deslindar responsabilidades. Asimismo, el servicio de la línea 2 consentido al sur de la capital tuvo que ser suspendido. Roberto Reyes en las imágenes, Víctor Ordóñez, Noti 13.